Son dos tierras, o tal vez solo una, comunicándose con tambores como hicieron siempre, preparando el reencuentro, intentando reordenar, juntar, los pedazos rotos de las culturas de los pueblos. Banderas forzadas, fronteras trazadas, líneas imaginarias que no incluyen el viento. Si fuésemos pájaros, ya habríamos muerto. As tuas terras cebem paradas, pela água saltada, o sol iluminando a América e a África dilacerada. O sol iluminando a América e a África dilacerada. As tuas terras cebem paradas, pela água saltada, o sol iluminando a América e a África dilacerada. O sol iluminando a África dilacerada. Yo vim de África... O sol iluminando a América y a Aleluia bleus apreciar localmente ad ikna S souls maizum. Ésperte, yo vim de África dilacerada. Yo vim de África! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!